¿Cómo establecer metas y prioridades en toda negociación? Tenemos que pensar, porque cuando estamos en la mesa son momentos de presión, son momentos en los que no nos hace falta estar perdiendo tiempo y estar diciendo, bueno, ¿esta es prioridad mía o esta es prioridad de él? ¿Quién es esta prioridad? No, cuidado. Pensá, baja acá, tenés una hoja con los 10 puntos más importantes que te van a servir en toda negociación. Bajala acá, está acá en la descripción, la vas a encontrar. Clique al link, bajala, estudiala, imprimila, tenela a tu mano. ¿Por qué? Pues yo te voy a mostrar cuáles son las formas en que nosotros trabajamos para establecer metas y prioridades que nos ayuden en toda negociación, en todo conflicto, en todas situaciones donde yo tengo que improvisar, donde yo tengo que ir, persuadir, yo tengo que ir y influenciar. Veamos, el primero de todo es cuando bajás y estudias y entendés, tiene que ser claro que tenés que elegir tus metas. Muchas veces nos perdemos y empezamos a hablar de las metas del otro. No, no hablemos ninguna meta del otro, no nos interesa ahora. Primero te pido que estudies las metas tuyas, que estudies, que realmente te des, porque eso te pone en perspectiva, eso te ayuda a entender lo que estás dispuesto y lo que no vas a estar dispuesto. Entonces, punto número uno, establecer tus metas. Cuando vayamos a negociar, les vamos a investigar, vamos a buscar, vamos a explorar cuáles son las metas del otro. Pero las metas nuestras, vos con tu equipo, discutilo con tu señora, con tu marido, discutilo, pensá en cuál es tu meta. Punto número uno. Una vez que tenemos establecida mi meta, un par de metas, yo empiezo a trabajar con cuál es la prioridad a esto. Donde hay prioridades, cuáles son las prioridades. Y van a surgir otros temas, mini temas, mini esto, lo otro, que tenemos que discutirlo nosotros mismos. Tenemos que pensarlo y tenemos que darnos cuenta de que eso nos va a ayudar a trabajar en forma mucho más efectiva. Lo peor de todo es que salgamos, vayamos a trabajar, vayamos a una negociación con distintas metas, pero no tengamos la prioridad. Y entonces, lo que sucede, y decime si no te pasa, lo que sucede es que cuando el otro tiene una prioridad y le pone prioridad y habla de ese tema, empieza a ser prioridad tuya. ¿O no? Empieza a ser prioridad tuya porque el otro lo habla tanto que empieza a ser prioridad tuya y eso es lo que no queremos. A lo mejor lo hablan mucho y lo único que tienes que hacer vos es ceder. Pero seguir en tu prioridad, trabajas en esa prioridad, en lo que a vos te interesa. Por eso, gente, por eso te digo a vos ya mismo, te digo, dedicale el tiempo, dedicale el tiempo, baja esta hoja. Son 10 preguntas que te van a ayudar a darte cuenta a dónde estás, cuál es tu meta, cuáles son tus prioridades y cómo va a ser este conflicto. No podés ir a improvisar. Tenés que manejar bien esto para que cuando estés en el conflicto, vos puedas improvisar en forma eficiente, en base a lo que se está hablando, no en base a lo que podrías haber hecho. Y eso es lo que nos salva, este hecho de estar trabajando en esto. Una vez que tenemos las prioridades, entonces agarramos las prioridades y decimos, bueno, vamos a dividir estos objetivos, vamos a poner distintos objetivos, esas metas, distintos objetivos, vamos a poner, vamos a verlo y vamos a decir, Bárbaro, ¿cuáles son las tareas más pequeñas que yo puedo hacer? O que si yo empiezo a trabajar y cada uno me va a llevar a hacer eso y qué costo tienen esas tareas con el riesgo que yo tengo. Hay que hacer un costo-beneficio. Empezamos a trabajar en ese costo-beneficio para darme cuenta, Bárbaro, estas tareas van a ser muy buenas, estas tareas me van a acercar, estas tareas, o a lo mejor, esta tarea sí es muy buena, pero me cuesta demasiado, el riesgo demasiado, no me conviene. Entonces uno empieza a establecer, entonces dice, de un diálogo que yo pensaba que era bárbaro, ahora me doy cuenta, yo tengo que, para lograr la aprobación, tengo que convencer al CEO, pero si yo lo convenzo al CEO, y yo reporto al CFO, el CFO se puede enojar conmigo para el resto de mi profesión, y él tiene la posibilidad de darme. Entonces me doy cuenta de que es demasiado riesgo esa tarea, demasiado riesgo, sí, tengo que llegar de otra forma, tengo que planificar de otra forma, para que le llegue la influencia, pero no puedo ser yo directamente. Esas son las pequeñas tareas que yo me empiezo a dar cuenta, yo tengo que decir, si yo lo hago, el riesgo es tan grande, que después me puede perjudicar en otros lados, y esa no es mi prioridad, no es mi meta, ponerme en un trabajo. Entonces, esto es lo que te da, dividiendo, acuérdate, dividiendo las tareas, algo que podés irlo manejando, que es mucho más fácil, y empezar a trabajar de cada uno, con cada una de esas cosas. El cuarto punto te va a llamar la atención, porque la gente no se da cuenta, y muchas veces no lo pensamos, es aprender de los errores, de otros. Aprende, fíjate, fíjate el error que cometió esa otra persona, que fue y se comunicó directamente con CEO, CEO se enojó, y se lo dijo a todos, mandó un comunicado, a él no le interesó, y vos quedaste pegado con la gente de recursos humanos, y vos quedaste pegado. Entonces, hay veces que, tenemos que aprender de los otros, por más que haya sido muy bueno para la organización, fue malo para vos, o fue malo para esa persona, que fue echada. Entonces, uno aprende de los otros, uno se da cuenta, que el otro generó esto, uno siempre compara, el ser humano, yo te muestro en mi libro, Nunca temas negociar, te muestro continuamente, cómo nos comparamos, y cómo quiero que utilices eso, de una forma estratégica, utilices empatía, y comparar, distintas cosas, y que ayudes a que tu contraparte, te compare, y compare con lo que vos, querés. El secreto, no es, tratar de que el otro no compare, el secreto es, que el otro compare con lo que vos querés, o no. O decime, ¿Estás casado? ¿Tenés una novia? ¿Tenés un novio? ¿Tenés una señora? Cuando te casaste, cuando estabas buscando a tu pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? Siempre estuviste comparando, el secreto está, en que, nosotros queremos que, nos compare a nosotros, con alguien, que nosotros creemos, tiene menos, la posibilidad de atracción, que nosotros. Ahí está el secreto. Entonces, en una forma buena, tenemos que comparar, tenemos que aprender, y buscar cuáles son, para más detalles de eso, te recomiendo, lee mi libro, Nunca temas negociar. Y aquí hay muchos videos, donde yo te explico todo esto, entonces son tips psicológicos. ¿Para qué? Para justamente, en la negociación, en la discusión, en el conflicto, en la persuasión, que tengas una ventaja, una ventaja de poder, llevar a cabo estas discusiones, llevar a cabo estas negociaciones, en tu beneficio, el beneficio de tu empresa, el beneficio de tu gente. Y compartir este video con la gente, que vos sabés que te va a ayudar, vos sabés que va a estar a tu lado, siempre, para que ellos se den cuenta, cómo hay que trabajar, en forma conjunta. El punto 5, es, las metas, no sé, que puedas empezar a trabajar ahora, pensarlas, y trabajá, y empezá, a poner distintos planes de acción, distintas cosas, para hacer. Porque, eso es lo que más nos destraba. Una de las grandes cosas, en la, en esta estabilidad, en buscar estas, metas y prioridades, es, cómo nos estamos destrabando, para avanzar, para lograr eso. La mejor forma, es, que empecemos a ver, y que empecemos a trabajar, que, yo tengo que, adivinar, que si yo puedo tomar, un plan de acción ahora, en buena hora. Tómalo. Tomá, y empezá a trabajar, empezar a, a indagar en cada una de esas cosas. ¿Para qué? Para que las cosas pueden, fluir. Toda negociación, en todo este, este proceso, yo tengo justamente un proceso. Entonces, si ese proceso, lo veo, lo identifico, yo tengo que trabajar, para poder ir avanzando. No te quedes, el progreso, es lo que atrae. Si tienes progreso, te va a atraer, y te va a motivar. El progreso que tengas, con una persona, va a atraer. Entonces, cuando estés poniendo tus metas y prioridades, no te quedes estancado en ese papel, en ese papel escrito. Fijate, cuál es esta meta, qué puedo hacer ahora, ahora, qué puedo hacer ahora, qué puedo hacer esto. Hay veces que puedo hacer ahora, puedo agendarme, una reunión, a veces puedo mandar un texto, con una persona, que yo sé que cuando me conteste, le voy a decir, che, me gustaría escuchar algo de vos. Pero si lees, cómo está tu familia. No le voy a decir, che, quiero hablar con vos, porque necesito ayuda. No, no, hay algo que yo puedo hacer ahora, conectarme con alguien, para avanzar. Y el sexto punto, es el plan de acción. En toda estabilidad, y comprensión, de un plan, que yo estoy trabajando, el plan tiene que tener acción. Y estas metas y prioridades, sin un plan de acción, es como nada. Entonces, busca, pensá, decir, bueno, si yo tengo esta meta, y esta prioridad, ¿cuáles son esos planes de acciones, que yo puedo llegar, a tener, a usar? Pensá en eso, porque eso te va a dar la posibilidad, de justamente, ganar terreno. Ganar terreno en eso. Ganar terreno en que, tu plan de acción, tiene que ser coherente, tiene que tener, tiene que tener, esas metas, esas prioridades, esas pequeñas tareas, esa posibilidad de que, estemos comparando, y que estemos trabajando, para que podamos, ¿qué? Para que podamos tomar acción, ya mismo, y empezar a avanzar. Eso es lo que más nos ayuda, como negociadores, como negociadores, como profesionales, como ejecutivos, tenemos que avanzar, avancemos siempre, a lograr algo mejor, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra empresa, para la gente, que está con nosotros. Te invito, a que veas otro video, sobre este tipo, cómo podemos ser, mejores negociadores, vamos ya mismo, a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!